bueno esto ya lo tengo os voy a contar mis intenciones con este baño a ver todo bueno todo interesante tengo una antigua cómoda le he quitado las puertas y me he encontrado que dentro tenía estos cajoncitos uno incluso lo retirado estamos revisando bien la pieza bueno qué voy a hacer voy a transformar esta pieza en un mueble para un lavabo que es lo propio en un baño bueno entonces después de quitarle las piezas lo que he hecho ha sido dejar toda esta esquinita voy a crear algo así con pintura como un marco ahora enseguida lo vais a ver y arriba para la encimera voy a colocar estas hermosas baldosas que imitan son nuevas pero imitan las antiguas baldosas hidráulicas a mí me encantan soy una fan de este tipo de baldosas las voy a presentar así dejando un poquito de margen aquí y luego necesito aquí cortar tres piezas también para cubrir toda la encimera eso será el huevo pero de momento de lo que pasa que estoy como un poquito adelantando esto lo vamos a retirar y lo que voy a hacer es pintar todo este alrededor con un color que va estupendamente fijaos con el color de las baldosas es un gris verdoso vamos a decir vamos a ir pintando lo ya veréis qué cosa más curiosa algo original siempre intentamos hacer cosas oye que se note que están hechas por nosotros que le hemos dado un poco a la cabeza y que nos lo trabajamos aquí teníamos las bisagras de las puertas que no nos interesan como veis he puesto esta cinta de carrocero para proteger los cajones que es lo que voy a dejar al natural ahí vamos con adhesivo de montaje el adhesivo lo aplicó en círculos luego hace efecto de ventosa más vale nos vamos colocando y lo vamos a mover un poquito para expandir el adhesivo deja os hago un menudo suave ahí luego ya coloco la pieza en su sitio ahí lo tengo bien bien otra baldosa luego haremos que no coincidan los dibujos en este por ejemplo me va mal aquí aquí me iría bien vale luego lo revisó y si os dais cuenta me va a hacer voy a tener que cortar una baldosa es pero lo tengo todo estudiado con un tercio de la baldosa voy bien para este lado de aquí que no coincidan los dibujos que coincide este y luego en las juntas aquí tenemos una masilla para juntas o lechada que es como se llama en venga la tercera pieza es la que nos falta y luego las de esta zona de aquí adhesivo de montaje lo fantástico mira alguien sorprendido por mi baño como me río yo sola me río yo sola que tengo un poco de trueno a ver aquí también que no me coincidan uy pues aquí a no me coincide esta a ver aquí me coincide no que no me coincide bien venga ahí vamos también movemos un poquito el adhesivo ahí y lo dejamos perfecto vamos ahora por estas tres piezas que con un tercio me va genial venga fuera al aire libre este tipo de cosas que vamos a hacer mucho mejor fijaos que herramienta tengo más de uno dirá a dónde vas con semejante pieza bueno estas herramientas más pequeñas más grandes se pueden alquilar y para trabajos puntuales yo creo que es la mejor opción colocamos la pieza ahí me viene bien perfecto aquí tenemos una ruedita de diamante y lo que vamos a hacer es pasar presionando varias veces y rayar muy bien otra vez y la tercera de propina vale la colocamos en el centro ahora presionamos esta pieza y ahora ya está fijaos eh suavemente suavemente ya tenemos aquí la pieza que necesitamos muy bien vamos a cortar otra porque necesitamos dos venga que me gusta a mí que me gusta a mí que me gusta a mí lo de dar el adhesivo venga ahí ya veréis que bien en un momentito tenemos una encimera un poquito ahí en su sitio sí señor bien no me coinciden no son tan parecidas que la verdad es que a veces el ojo te hace pero no va bien, bien, bien ¿qué os parece? mmm la hermosura aquí tengo la masa para estas juntas y vamos a ir aplicando poco a poco ahí ah eso es y luego quitamos el excedente luego para quitar mejor el excedente utilizaremos fijaos eh, aquí tengo ya todo preparado ahora vamos cubriendo así con paciencia ahí ahí aquí también vale y repasamos ahí que quede en las hendiduras eh fijaos eh, hay cosas que parecen como complicadas luego te pones a hacerlas y no lo son estoy disfrutando con este trabajo otro día os voy a proponer hacer un mosaic de cobarde, eh que al final la técnica es la misma poquito a poco a gusto sin prisas ahí vamos con toda la super encimera a ver que lo revise a ver donde me falta aquí un poquito venga, ahí vamos sin prisas eh, pero sin pausas bien, bien aquí otro poquito y y y y y y y y